¿Qué tal hermanos? Muy buenos días. Los saluda Alejandro Colín de Cristo Libera México. Les mando un abrazo. La verdad es que fue impactante poder ver este análisis. No sé ustedes, pero yo estoy muy contento de poder ver la autoridad que hay en el nombre de Cristo Jesús. Fue una realidad, es una realidad y la seguimos viendo. Hermano, yo te invito, tú que estás ahorita sintonizando esta clase, que estás este sábado viendo que eres nuevo, que se te invitó, que por pura casualidad tú abriste la página, no la cierres. Te invito a que veas la clase, te invito a que veas no solamente con los ojos naturales, sino también con los ojos espirituales. Y bueno, ha sido impactante poder ser parte de este análisis. Vimos demasiadas cosas, estuvo llena de enseñanza. Y bueno, alguno de los puntos es que tenemos la autoridad para ordenar, sacar demonios de la mujer, incluso su esposo y los hijos y negocios en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo relacionado con esta mujer fue quitado, fue liberado, fue expulsado en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, no sé ustedes, pero la verdad es que fue gratificante, fue emocionante poder ver, poder escuchar al demonio decir, usted tiene el mando, usted es bien difícil decirle que no, usted tiene otra autoridad. Y por supuesto, hermanos, que tenemos otra autoridad en el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, que tiene autoridad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Amén, hermanos, si esto no te hace sentirte alegre, si esto no te hace sentirte orgulloso, si esto no te hace empoderarte para tú poder decir, yo tengo esa autoridad en el nombre de Cristo Jesús. El demonio decía algo, es bien difícil decirle que no, usted tiene equipo. Amén, hermanos, el demonio no es usted, pero yo sentí, yo creo que se refería a Cristo libera, a todos los hermanos que están haciendo liberación, a todos los hermanos que están orando, a todos los hermanos que están intercediendo en el nombre de Cristo Jesús. Y la verdad es que fue impactante poderlo ver, también fue impactante poder ver cómo le preguntan, ¿tiene hijas? Y le dice, sí, y le dice, yo estoy en ellas, yo estoy también en su esposo, que él es ordenado, recibe la orden para salirse de su hija y el demonio le dice, ¿pero por qué? Si es muy pequeña. Él decía que no hacía nada con estar aún en ella, pero hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, el hermano Rogers fue muy claro, le ordena que salgan y ellos salen en el nombre de Jesús. Y bueno, esto realmente me hace sentirme muy contento, me hace sentir también confiado en quien estoy creyendo, me hace sentir empoderado en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te invito a que lo sientas así, hermano, realmente ser cristiano es algo más de lo que imaginamos. Le decía el demonio, ustedes no saben lo que él sufrió, pues yo te invito a que tú valores eso, ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y bueno, también es impactante cómo pudimos ver que le preguntaron, ¿ella tiene más hijos? Y dice, sí, ella tiene un hijo. Y le dice el hermano Roger, bueno, ¿y dónde está? Le dice, él está muerto, él fue abortado. Y le pregunta, ¿y él está en el cielo? El demonio responde, sí, amén, hermanos. Porque esto rompe una creencia fuertísima, rompe ritos que hace la gente, que si se bautizan por los muertos, que si no están bautizados, que si esto, que si el otro. Eso rompe con todo eso, nosotros lo pudimos ver. Y hermanos, si esto no te motiva a seguir creyendo, a seguir tú empoderándote y creyendo que tienes poder en el nombre de Cristo Jesús, bueno, con esto yo creo que sí te anima, hermano. Yo te invito a que veas cada sábado, que estés en las clases, que no te lo pierdas. Y bueno, y podemos ver incluso que decían, existen muchos reinos dentro de ella, ¿no? Y le dice, pero yo no tengo mucho poder para sacarlos. Bueno, el hermano Rogers les ordena que se vayan y ellos van saliendo. Incluso el mismo demonio les ordena, incluso el mismo demonio cambia el idioma para que ellos le puedan entender en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, algo que me impactó fue el demonio casi, casi pedir que no lo sacaran. Casi, casi lloraba, decir, no, pero ¿por qué me sacas, no? Y él decía, bueno, sí estoy consciente de que ya no voy a vivir en ella. Estoy consciente de que ya no voy a estar ahí. Pero en algún momento dice, pero yo voy a estar allí esperándola, hermano. Es bien, 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 bien importante que cuando tú recibas tu liberación, cuando alguien ministre liberación, pida que el Espíritu Santo llegue, que llene ese vacío que la hermana tiene dentro de su corazón y que realmente el Espíritu Santo llegue y tome, llegue y conquiste el corazón, la mente, los sentidos, el cuerpo, el alma, todo de esta persona, para que cuando lleguen esos demonios se encuentren al Espíritu Santo, encuentren que su casa está ocupada en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, es importantísimo ver esto. Hablaba de santidad y no solamente se refiere a santidad en el pecado sexual o en cosas que tienen que ver con la sexualidad. Realmente la santidad tiene que ver en todo en tu vida, incluso en alabarle a Dios. Y yo los invito, hermanos, que ustedes se motiven, que motiven a sus vecinos, a sus amigos, para que también vean estos videos, para que también se conecten cada sábado, para que vean cosas que realmente no vemos, cosas naturales, pero viéndolas de un lado espiritual. Y bueno, también el hermano Roy le decía, nunca más regreses a esta mujer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo lo creo, hermanos. Los invito también a que ustedes estén siempre conscientes que cada vez que uno peca, cada vez que uno hace algo que no le agrada a Jesucristo, abre la puerta para que estos demonios entren y tomen lugar en su alma, en su familia, en su cuerpo. Y yo les invito a que ustedes crean en la autoridad de Cristo Jesús, que ustedes vean que Cristo libera. Hermana, muchísimas gracias por dejarnos ver este video, por dejarnos analizar y ser parte de tu liberación en el nombre de Cristo Jesús. Te mando un abrazo. Recibe, recibe el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.